¡Urgh! La batela con champú, esa hermosa cabellera que tiene su... La batela con champú, le vamos a limpiar los cristales acá, a mitad. Se había tapado la parte de arriba, no veía si era el 180 o el 188 como acaban de decir. Sí, porque nos mirá... Oye, que los cristales un poco... Pasa del centro. Lo otro que... Me distraje porque nos está limpiando el vidrio atrás. Tenemos una contraescena de limpieza de vidrios. ¡Estamos acá, loco! ¡Eh, loco! Y hoy va a estar con Birna conversando más allá. ¡Cifiline! ¡Eh, loco! ¡Estamos acá limpiando los cristales! Pero... ...interesantes de ayer, ¿no? Señales internacionales. Pronto, yo vengo colgado con cosas que te las comentabas. ¡Eh, Ulises! ¡Esa hermosa cabellera que tienes tú! ¡Lávate la con champú! ¡Esa hermosa cabellera que tienes tú! ¡Eso, loco! A ver si me miran vos que le estoy limpiando los cristales, Ulises! Cristiano Fernández arma el discurso. Una mina grita bien que tienes tú. Erro, el embajador. Erro, el degustador. Erro, el degustador. Lasyes, maldó l firms ahí. Los encueles de la economía reciben sus sede. Claro, al embajador uruguayo. En este caso, el ministro de Economía argentino prefirió... Personalmente, lo que tal me echaron... La que se viene, ni cesa. Nos cuentan que pasó en canal cinco también, con alguien que se hizo pasar por un cuidacoche por un limpia vidrio y al final terminó levantando un cartel que dice arriba bendita la base del tema es el resultado el resultado de no trabas en general y en ese tema hay una cosa